Acoplar tu equipo que está con 10 y tal, pues bueno, bien, pero para una cosa puntual, no sé. El fútbol moderno, David, 34 minutos. Robo de balón de Uriol Romeo, el rebote lo va a intentar recontrolar Trejo. Fantástico taconazo para eliminar de la acción a Frenkie de Jong. Y recibía el argentino, pero no se entendió con el uruguayo. El pachaspino, recuperación después de la pérdida de Ferrande, Oscar Valentín Vallejo. A la derecha para Isi, 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 Trejo la deja para Isi. Otra vez Frenkie de Jong, parece que se quiere animar un poquito el partido. De Jong deja ese balón a Ferrande, pilla contra pía, aparece para recuperar Unai López. Sigue Unai, imparable Unai, el tiro lo acaba salvando.